Esta era yo, antes de embarazarme y subir más de 20 kilos. Bienvenidos a mi serie semanal transformando mi cuerpo desde cero después del parto. Esta es la semana número 5 y este es mi cuerpo en actualidad. Cuando empecé esta transformación era talla 13 de pantalón en la semana número 1 y ahora en la semana número 5 soy talla 8. Obviamente hay mucho que hacer para moldear nuestro cuerpo, pero me siento bastante contenta de compartirles que vamos progresando. ¿Y tú cómo vas? En este capítulo les estaré hablando de la inestabilidad emocional y cómo nos juega en contra para motivarnos y tener disciplina. Hello. Hoy es miércoles. Disculpen mis greñas. Estoy hecha un desastre, de verdad. No sé por dónde empezar. Obviamente se darán cuenta que estoy en mi cuarto de Ciudad de México, en mi casa. Después de cuatro meses de estar en, bueno, casi cuatro meses de estar en Estados Unidos, me tocó ya regresar. La verdad es que esta semana siento que no está contando. Lunes y martes me la pasé, pues no siendo tan disciplinada con mi alimentación, puesto que el martes, o sea, ayer viajé de Phoenix, Arizona a Ciudad de México. Entonces, desde las cinco de la mañana estuve todo el día viajando hasta las cuatro de la tarde que llegué a Ciudad de México porque estar en aeropuertos y todo eso quita mucho tiempo. Y pues no pude comer casi bien. Me malpasté un poco, no digo que comí cosas chucherías y así, pero me malpasté un poco en el sentido de que desayuné muy temprano a las cinco de la mañana y luego comí como hasta las doce de la tarde. Medio sándwich y de pollo o de pechuga pavo, no me acuerdo. Y en la noche cené ensalada porque fue lo más rápido que alcancé, pero pues de igual forma siento que malpasarme tantas horas sí no es bueno. Yo se los he dicho muchas veces, pero bueno, no es el punto. El punto es que siento que esta semana no está contando tanto porque no les grabe ni lunes ni ayer. De hecho, no quería ni grabarles hoy. Me siento anímicamente no muy disponible. Hoy desperté y quise grabar, pero de verdad que no me nació. Nada, todo me salió mal. Intenté hacerme un café, me quedó malo. Intenté hacerme unos huevos cocidos, me explotaron. Empecé con el pie mal. Empecé con el pie equivocado. Y pues todo se me juntó, me puse muy nostálgica. Estoy muy... Intentando adaptarme, intentando adaptarme. Yo sé que esta es mi casa y todo y estoy súper feliz de estar de vuelta aquí en Ciudad de México. Pero una parte de mi corazón se queda allá. Y luchar contra eso toma su tiempo. Toma su tiempo adaptarse a la realidad y pues no me nace agarrar la cámara y platicar con ustedes. La verdad no sé cómo lo voy a hacer esta semana. No sé qué tanto contenido va a tener porque estamos a miércoles y... Pues no, no me nace. No tengo ganas. Me siento nostálgica, melancólica. Tengo un cochinero en mi cuarto. Está la ropa de lunita que estoy sacando, las maletas, todo. Estoy intentando acomodarme lo más pronto posible aquí porque así me siento que ya estoy de nuevo aquí y que no acabo de llegar de mi otra vida en Estados Unidos. Es difícil las despedidas, son muy difíciles. Pero lo importante es que todos estamos bien, hay mucha salud, hay mucho amor. Pero siempre, siempre son difíciles las despedidas. Pues sí, eso, nada más quería decirles eso. Estoy cansada, la verdad, estoy muy cansada. No sé si tengo ganas de hacer ejercicio mañana. Quisiera levantarme temprano porque sé que eso me va a ayudar a desestresarme y a relajarme. Pero pues, hay muchas cosas que se tienen que hacer, entonces tengo que estar aquí. Además que extrañaba mucho a mi familia, la verdad. Yo amo vivir con mi familia, pero... También disfruté mucho viviendo en pareja estos últimos meses, la verdad. Era algo que nunca había hecho. La había hecho por periodos muy cortos, como semanas y así, pero esta vez sí nos extendimos mucho. Y yo sé que no suelo comentar cosas personales en mi relación y así, pero últimamente ya los comparto un poco más. Y la verdad es que... Pues se darán cuenta que mi relación es una relación a distancia y así lo hemos hecho funcionar durante muchísimo tiempo. Obviamente el goal es estar juntos muy pronto y en unas semanitas más vamos a estar reunidos otra vez. Pero mientras me adapto, sé que va a doler. Creo que siempre duele el simplemente depender de un teléfono para ver a la persona que amas duele muchísimo. Pero todo es parte de un proceso. Se tienen que hacer sacrificios para obtener resultados a largo plazo. Entonces, pues sí, nada más quería compartirles eso por si tenían la curiosidad. Espero que mis días vayan siendo más ligeros a partir de hoy porque hoy simplemente no funcionó para mí. El clima en Ciudad de México está deprimente, de verdad. Está lloviendo todo el día, mucho frío, mucha lluvia, nublado. La verdad que solo quise estar sentada y ver películas y abrazar a Luna y comer y tomar café y llorar un rato. Pero bueno, intenté comer saludable, entonces ya les voy a enseñar las comidas que me hice hoy. Bueno, una sola comida grabé. Esperamos, espero, espero grabar más comidas en la semana porque si no, no sé qué va a tener este blog de contenido. Vamos a pasar a lo siguiente. Pasaremos a mostrarles una comida súper, súper express, que es una ensalada de bollitos boneless. La verdad es que esta bolsa yo la compro en Costco. Agarré tres, es lo que encontré en mi casa, los puse en el air frayer. Pesaban aproximadamente 160 gramos por los tres. Y ahorita les voy a poner las calorías porque no es tanto como parece. Y agarré un puño de lechuga. La verdad es que todo esto está muy fácil, rayó un poquito de queso para que tuviera sabor. Pero solo le puse 10 gramos, así que solo fueron como 36 o 40 calorías. Agarré un pepinito, le saqué todas las semillas y lo puse con todo y cáscara en julianas. Y una vez que hice esto también agregué un pedacito de aguacate. Es ir poniendo técnicamente lo que ustedes encuentren en su refri. Es súper fácil de hacer esta ensalada. Solamente pónganle lo que a ustedes se les antoje. Y la verdad es que con los bonles sabe más rica de lo que pensé. El truco para que les gusten las ensaladas es encontrar aderezos bajos en grasas y calorías que estén deliciosos. Una vez que estuvieron listos los bonles, los puse solamente por como 10 minutos. Y quedaron perfectos, crujientes y bien cocidos. Y le agregué este aderezo que me encanta porque es súper bajo en calorías. Son 30 calorías por 30 gramos. O sea que le puedes poner un montón y tiene bajas calorías. Le puse a mi ensalada que es pues aderezo César Light. Y le puse los bonles, le puse aguacate, pepino, quesito, un montón de lechuga. Y esa fue la ensalada. Vean nomás que deliciosa se ve. La verdad es que me encantan hacerme este tipo de bowls rápidos, express. Porque no me parto la cabeza. Solamente saco 3, 4 ingredientes del refri. Y se arma un platillo rápido, express y fácil. Y por supuesto lo más importante, delicioso. Ahora vamos a pasar al desayuno porque en ese orden fui grabando durante la semana. Y voy a empezar haciéndome mi café. Voy a dejar los ruiditos que hace el café porque se me hace súper aestérico, obviamente. Y se antoja más cuando escuchas que el café se está haciendo. Yo sé que sí, yo sé que se les antoja. Vamos a poner también una cámara lenta, obviamente, para que se les antoje mucho y se vea muy cinematográfico. Y vamos a pasar también a abrir la esplenda en cámara lenta, echarla en cámara lenta y por supuesto batirla en cámara lenta. Ahora vamos a che, che, che la oat milk. Voy a agregarla en mi recipiente para hacer esplenita de Nespresso. Voy a calentarla y una vez que está lista la voy a agregar a mi tacita de café. Lo revolvemos con la cuchara y ya está. Vamos a preparar la avena. La he hecho muchas veces así que no se la hice en este vlog. Pero no les pasa que odian cuando el plátano se les pegue en el cuchillo o en la cuchara. Pierde todo lo bonito. No sé, no sé, me choca. Y luego aparte ensuciarme las manos. Bueno, en fin. Al final le puse un poquito de crema de almendras. Le puse plátanos, frutos rojos. Y le puse canela al final. Ahorita les voy a explicar cómo la hago por si no saben cómo hacer avena deliciosa. Ahorita, más adelante, les prometo que les voy a explicar paso por paso. Pero esta fue la avena del jueves. Por fin. Llegué el martes aquí a Ciudad México. Hoy es jueves. Ayer me atreví a grabar eso un poco. Comí, así sí. La verdad es que ayer casi no comí. No me dio hambre. Solo comí tres huevos cocidos. Y me hice una ensalada que ya se las mostré. Y hoy sí desayuné mi avenita. Pero nada más. No desayuné huevos ni nada como normalmente. Solamente avena y apenitas me la comí. No tenía mucha hambre, la verdad. Pero sentía que tenía ganas de hacer ejercicio. Entonces me hice tiempito para venir a la caminadora. Aunque es bien tarde, la verdad. Me gusta hacerlo temprano. Son las dos de la tarde. Pero pues, peor es nada. La verdad, como que necesitaba destresarme con el ejercicio. La bebé está aquí conmigo a un ladito en su cunita. Me siento un poco triste, la verdad. Creo que por eso... No tengo muchas ganas de grabarles video. Pues esta es la semana número 5 que no va a contar. No va a contar la semana número 5. Todo está bien. No crean que pasó algo malo. No pasó nada malo. Todo está súper bien. Yo estoy bien. Y lo más importante es que todos tenemos salud. Y estamos bien. Y estamos bien. Hay mucho amor aquí. Pero siempre son difíciles los cambios, ¿no? Y las despedidas. Pero pues, bueno. El tiempo pasa muy rápido y todo va a estar bien. No me sabe ni el café. Me sabe igual. Ni los desayunos, ni nada. Estuve cuatro meses en Estados Unidos. Obviamente que sí fue bastante tiempo. Y pues así. Pues ya. Nomás quería decirles eso. Ahorita voy a ver qué hago de comer. Probablemente también me hago otra ensalada. Estoy ahorrándome mucho tiempo haciendo ensaladas. La verdad es que es lo más sencillo del mundo. Y a mí me encantan. Yo sé que a mucha gente no les gusta. Pero a mí me encantan. Entonces no sufro. Pero este... Pero pues sí. Oigan. Es normal que cuando uno tiene sus días malos no sigamos con la disciplina que traemos. Es normal. Creo que para tú poder lograr tus metas tienes que tener mucha estabilidad emocional. Porque si no la tienes es difícil llegar a tus metas. Y obviamente estoy un poco inestabilizada. Pero... Solo me hace falta acostumbrarme a la rutina y ya. Espero mañana poder levantarme temprano y tener ganas de hacer ejercicio. Hoy la verdad es que me sentía muy bien pero preferí quedarme en camita con Luna. Así que espero que mañana pueda lograrlo. Si no se despierta Lunita. Voy a hacer un poquito de abdomen y... Voy a hacer un poquito de abdomen y... Y si puedo se los leo. ¿Qué hora es? Son las 3. No sé. Me siento muy desmotivada honestamente. Tengo casos que de trabajo que hacer pero... Es que no sé. No sé de qué hablar en este vlog porque no he hecho casi... Comidas ni... Ejercicio ni... Nada. Yo sé que estos vlogs semanales son también muy emocionales. La verdad es que ahorita emocionalmente sí estoy muy... Desgastada. Y es algo muy personal de mi vida entonces no quiero compartirlo. No tiene nada que ver con la dieta. Pero pues lo personal está afectando con el estilo de vida saludable. Con el hacer ejercicio constante. Con el comer saludable constante. Me está afectando. La rutina que llevábamos ya desde hace 4 semanas. Yo digo que todo pasa. Obviamente todo pasa. En cuanto me acostumbre a la rutina pues todo va a volver a ser como antes. Pero ahorita pues sí me... Sí me afecta un poco el haber estado tanto tiempo fuera de mi casa en Ciudad de México. Y luego volver. Porque la verdad es que estaba muy a gusto donde estaba. Pero pues es parte de la vida uno tiene que trabajar y los sacrificios se hacen para lograr lo que tú quieres. Y sacrifico un poco mi vida personal para poder seguir trabajando en mi carrera. Y que algún día todo sea más fácil. Porque obviamente... Porque obviamente... También mi carrera es para mí mi felicidad. ¿Saben? Entonces en Ciudad de México es donde todo fluye más fácil para mí en la industria musical. Entonces pues volví a trabajar, hacer conciertos. Eso me emociona muchísimo. Eso es lo único que me mantiene positiva todas las mañanas. Despertar y ver a Lunita me pone muy feliz. Pero tengo que admitir que cuando pienso en que ya pronto voy a volver a los escenarios también me hace muy feliz eso. Son dos cosas muy separadas. Pero me hacen muy feliz. Me gustaría estar con mi novio o que él estuviera aquí conmigo. Pero así es esto. Así es. Nosotros... Nunca he hablado mucho de nosotros. Pero pues es una relación a distancia. Entonces... Vamos y venimos. Pero... Es muy difícil separarnos. Pero bueno, ya pronto en unas semanitas lo voy a ver. Lo vamos a ver, Luna y yo. La verdad es que eso también me motiva mucho porque a mí me encantan dar cambios. Y el hecho de que no lo voy a ver durante un periodo y luego cuando lo vea, quiero que obviamente vea como todo el esfuerzo que le invertí a hacer feed y a todo esto. Y también ustedes. Pero pues sí me pongo muy triste. La verdad sí me da muy para abajo. Y pues nada, eso les quería decir. Ahorita voy a hacer la comida y se me antojó hacerme una ensalada de huevo. Nunca me he hecho una ensalada de huevo en la vida, pero tengo muchas ganas de una ensalada de huevo. Así que me la voy a hacer. Y ahí ustedes me dirán si les gustó o no. La verdad es que hay un aderezo que me está haciendo ojitos que se llama aderezo mil islas. Y me está haciendo ojitos para hacerla con mi ensalada de huevo. Así que espero que me quede rica y así. Y pues ahí les digo. También estoy pensando en hacerme mejor un spicy mayo que es con sriracha y mayonesa y limón. Se me antoja mucho también como para la ensalada. Así que probablemente haga eso. Sriracha y mayonesa, miel y limón. Ya lo he hecho anteriormente en otro video, pero se me antojó ahora hacerlo con huevo. Estoy rara, ya sé. Ustedes van a decir, dale como que una ensalada de huevo. No sé si alguien aquí ha comido una ensalada de huevo. Yo una vez me la hice hace muchos, creo que hace más de un año. Y de hecho la subí en un blog de aquí. Pero ahora se me antojó hacerla con huevos cocidos. Porque aquella vez me la hice con huevo revuelto. Así que huevo cocido. A darle. Se me antoja hacerles que me pregunten cosas en Instagram y contestárselas. Y así este video tiene un poquito más de contenido en mi forma de pensar y ver las cosas. Porque anímicamente estoy muy desgastada. Pues un poco nostálgica y triste. Bueno, voy a apurarme a hacer la comida. La siguiente comida la pueden hacer como comida o incluso como desayuno. Depende de su estado de ánimo. Lo que vamos a hacer es poner a hervir cuatro huevitos. Y aquí les voy a enseñar a hacer una limonada estilo Arnold Palmer. Y está deliciosa, ya van a ver cómo se hace. Pero mientras voy a agregar cebolla en un bowl pequeño de cristal. Y voy a utilizar chiles morrones, obviamente bien lavaditos plebes. Y también un aguacatito a la mitad. Voy a mostrarles el aguacate que bello es. Y voy a partirlo y lo voy a agregar en cubitos a la ensalada junto con el morrón. Aquí terminé de echar un poquito de té que dieron. Té negro o té verde como quieran. Y le agregué medio limón, le agregué azúcar al gusto, o sea, stevia. Y eso es un Arnold Palmer y está delicioso. En fin, voy a revolver bien la ensaladita. Le voy a agregar pepino con cáscara porque la verdad es que últimamente me gusta mucho pepino con cáscara. Vamos a quitarle toda la cascarita a los cuatro huevos cocidos ya que se enfríen. Los partimos a la mitad y a la mitad y los agregamos a la ensalada. Vamos a hacer el aderezo. Voy a agregar 10 gramos, bueno, como 20 gramos de mayonesa light. Voy a agregar sriracha al gusto y también una cucharadita de miel. Y voy a exprimir dos, bueno, un limón entero. Revolvemos y ahí está nuestro aderezo. Vamos a agregar a los huevitos un poquito de chili powder, que es pues chile en polvo. Le voy a agregar sal al gusto, pimienta al gusto, limoncito y revolvemos. También agrego un poquito de paprika, pero eso ya depende de cada quien. Y le voy a agregar a la ensalada los huevitos. Voy a agregarle el aderezo, que es el medio spicy. Técnicamente es lo que te dan en el sushi con el sushi, está delicioso. Y la voy a agregar en un platito. Y la verdad es que al final no me comí cuatro huevos, me comí como tres o dos y medio. Y esa fue mi comida de ese día. La verdad es que fue algo nuevo, nunca lo había hecho y está delicioso. Se los recomiendo muchísimo. Para la cena decidí hacerme algo súper simple. Dos panes tostados, integrales obviamente, bajo en calorías porque son cero. Agregué poquita mayonesa a cada pan. Y agregué dos tiras de jamón de pechuga de pavo, ahumado. Voy a agregar unos cuantos rebanaditas de aguacatito. Cerramos el sándwich. Y ahora voy a calentar un tercer pan tostado. Y le voy a agregar crema de almendras al gusto. Normalmente uso como una cucharadita, aproximadamente como 15 gramos, que equivale a una cucharadita. Le voy a agregar fresas en rodajas. Y va a ser mi cena y mi postre cena. Porque siempre necesito cenar cosas dulces. Entonces no sé si les pasa, pero yo en la cena necesito cosas dulces. Y apenas así me quedo tranquila y satisfecha. No hay pretexto. Cuando se quiere, se busca la manera. Y aquí me verán. Me siendo un poco a lunita en la carriola porque se había despertado. Pero no dejé de hacer ejercicio. A menos que se pusiera obviamente muy inquieta. Y al final hice 50 minutos de caminadora. Ahí me verán. La verdad es que después de cada sesión de cardio me siento bastante motivada y positiva. Empezaremos con esta rutina de 8 minutos de abdomen en unos cuantos segundos más. Primero les voy a decir que tengan cuidado. Fijen su postura. Si sienten calambres, hagan una pequeña pausa. No pasa nada. Se vale cansarse. Eso es lo importante. Terminar la rutina. Aunque hagamos pausas entre los ejercicios. No se preocupen por seguir mi ritmo. Por hacerlo rápido. Simplemente lo que ustedes puedan dar. Pero hay que tratar de terminar la rutina a como podamos. Y aquí estoy mostrándoles la parte que vamos a estar trabajando. Que es la parte baja. Incluyendo también la parte alta del abdomen. No se preocupen. Es como en general todo el abdomen con diferentes ejercicios. Y empezamos. Venga. Un minuto en este ejercicio. Son cuatro ejercicios de un minuto que se van a repetir en un segundo set. Venga. Por eso son ocho minutos. Venga chicos. Lo que tenemos que hacer es tocar codo contrario con rodilla contraria. Y luego la palma con el pie. Venga. Bajamos. Subimos. Un minuto entero haciendo este ejercicio. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Claro que sí. Es un poco cansado. Van a sentir mañana la diferencia de cómo trabajamos el abdomen con esta rutina de ocho minutos. Suena muy inofensiva. Pero créanme. Si tienen algún par de tiempo sin trabajar tan bien el abdomen. O si sienten que no. Simplemente cualquier rutina que hacen no les hace tanto efecto. Esta rutina. Esta rutina. De verdad. Van a sentir esa gran diferencia. Yo tengo dos días sin poder reírme. De verdad. No les estoy bromeando. Se siente cansadísimo el abdomen. Pero ese tipo de molida sabrosa. Porque sabemos que trabajamos bien. Y vamos a cambiar de ejercicio. Venga. Nos acostamos. Y nos levantamos. Tocamos atrás. Y un minuto. Venga. La otra pierna. Y respiramos. Y venga. Y venga. Muy bien. Vamos a eliminar esa pancita que no nos gusta. Vamos a quemar esa grasa. Moldear el abdomen. Empezar a trabajar ese músculo que está abajo de toda la grasita abdominal. Que no nos gusta. Y venga. Seguimos. Vamos muy bien. La verdad es que estos ejercicios. Cuando empecé a hacerlos dije yo. Dios mío santo. ¿En qué me metí? ¿Por qué hice este minuto de este ejercicio tan difícil? Pero acuérdense que todo lo difícil recompensa bien. Así que venga. Vamos a darle. Y ya casi se acaba el minuto. Vamos. Siguiente. Y venga. Derecha. Venga. 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 Respiramos. Ahí estoy viendo cuánto falta. Porque ya sentía que se me iba a la vida. Pero no pasa nada. Seguimos. Venga. Cambiamos de ejercicio. Porque ya pasó el minuto. Y este vamos a trabajar en la zona pélvica. Venga. Tocamos con los codos las rodillas. Vamos muy bien. Y el talón con el tapete. ¿Se dan cuenta cómo lo estoy haciendo? Venga. Venga. La cabeza levantada. Pueden también mantener el tapete. Pero yo prefiero tenerla levantada. Porque así también trabajo un poco el abdomen alto. Y venga. 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 Aguanten un poquito más. Este está un poquito más fácil. Siento que con este nos relajamos del anterior. Es como un respiro de aire fresco. Así que no se me quejen. Si quieren respirar. Si quieren parar. No se preocupen. Paren. Pero todo bien. Aquí estoy viendo todavía el reloj. Digo yo. Bueno. ¿Cuándo va a terminar este ejercicio? Porque obviamente después de cierto tiempo ya cansa. Pero bueno. Ya pasó el minuto. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y venga. Este está difícil otra vez. Así que bajamos las piernas. Y abriendo las piernas. Estamos trabajando la parte baja del abdomen. Donde se junta toda esa grasita que no nos gusta. Ese rollito abdominal bajo. Esto nos va a ayudar a eliminarlo. Y venga. Tocamos la punta de los pies. Pero siempre abiertos. Vean como mantengo mis brazos abiertos. A la par de mis piernas. Venga. Las bajamos. Y las subimos. Las bajamos. Y las subimos. Venga. 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 Enfoquen todo ese peso que estamos levantando en el abdomen. No en espalda. Porque se van a lastimar. ¿Ok? Ahí obviamente tuve que detenerme. Porque dije. Dios mío santo. No puedo creer. No puedo creer que todavía falten 4 minutos de repetir estos ejercicios. Pero me lo van a agradecer el día de mañana. O quizás me odien un poco. Pero si no me odian. Me lo van a agradecer eventualmente. Cuando vean su six pack. Venga chicos. Ustedes pueden. Vamos. 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 Si yo puedo. Ustedes pueden. Aquí ya pasamos otra vez al primer ejercicio. Es normal que nos vayamos resbalando por el tapete. Pues es normal. No se preocupen. Nos acomodamos. Y pasamos otra vez al primer ejercicio. Venga. Y rodilla, codo, mano. Venga. Rodilla, mano. Rodilla, abajo. Rodilla, codo, mano. Rodilla, codo, abajo. Venga. 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 Codo izquierdo, rodilla derecha. Y. Rodilla derecha, codo izquierdo. No. Codo derecha. No. ¿Qué? Ah. Mis abuelas. Olvídalo. 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 Solamente hagan lo que están viendo en el ejercicio. Venga. Vamos bien. Vamos bien. Venga. Ahora sí. Codo izquierdo, rodilla derecha. Rodilla izquierda, codo derecho. Ahora sí lo dije bien. Venga. Ya casi cambiamos de ejercicio. Aguanten un poquito más. Aguanten un poco más. Unas cuantas repeticiones más. Y. Vamos a cambiar de ejercicio. Respiremos. Masajeamos nuestro abdomen si es necesario. Venga. Y. Sigamos con el siguiente ejercicio. Este está difícil. Yo sé que está difícil. Ya me está costando más hacerlo para la segunda ronda. Se darán cuenta. Pero no pierdo la fe ni la esperanza. Venga, chicos. Es un último que muere. Así que. Vamos a darle. Venga. Y. Venga, venga, venga. Vamos bien. Vamos bien. Descansamos unos segundos. Se vale. Se vale. Ya llevamos cuatro minutos intensos. Así que. Ya para la segunda. Para el segundo. Round se vale respirar. Cuatro veces más de lo que hicimos la primera vez. Así que no se preocupen. Y. Vamos a pasar muy pronto al siguiente ejercicio. Nos está costando más. Está bien. Se vale. Pero. Poco a poco nos vamos a ir afianzando más con esta rutina. Les recomiendo que la hagan de tres a cuatro veces por semana. Y. Van a ver resultados muy pronto. Se los aseguro. Venga. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Y. Codo. Rodilla. Venga. Codo. Rodilla. Tocamos con el talón. Y codo. Rodilla. Estamos trabajando el piso pélvico. Venga. Y. Codo. Codo. Rodilla. Codo. Rodilla. Rodilla. Vamos. Muy bien. Venga. Venga chicos. Ya en unos segunditos pasamos al último ejercicio. Y nada más nos faltaría un minuto para terminar los ocho minutos intensos. Díganme si no fue una rutina intensa. Claro que fue una rutina intensa. Creo que tenía mucho tiempo sin subirles una rutina tan pesada. No puedo creer que me haya atrevido a hacerla ahorita que no tengo tanta condición. Pero siento que esto es lo que me va a empezar a dar más y más condición. Así que no le tenemos miedo al miedo. Venga. Seguimos. Venga. 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 Y pasamos a la última rutina. Vamos muy bien. Estoy emocionada que vamos muy bien, pero es la verdad. Venga. Abrimos las piernas. Tocamos las palmas con la punta de nuestros pies. Y siempre alineados con nuestros brazos. Venga. No cerramos piernas. Vamos. 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 Toda la fuerza concentrada en el abdomen. ¿Ok? Se vale agarrarse las piernas y sienten que se están cansando. No pasa nada. Venga. Toda la fuerza concentrada en el abdomen. No vayan a poner mal la espalda. Siempre tiene que estar recta en el cojín. No la arquen porque se pueden lastimar. ¿Ok? Siempre espalda pegada al cojín. Venga. Si a ustedes se les dificulta tener la espalda totalmente derecha en el cojín, traten de levantar un poco la cabeza pegando el mentón al pecho. Y eso les va a ayudar a que la espalda se ponga en una posición correcta. Pero si pueden hacerlo con la cabeza hacia atrás, también se vale. No pasa nada. Venga. Ya casi se acaba. Estoy muy feliz y muy orgullosa de quien haya terminado la rutina conmigo. Venga. No le tenemos miedo al éxito. Y se acabó. Ahora voy a descansar un poco el abdomen. Se dan cuenta que voy a estar subiendo y bajando. Venga. Descansamos un poco el abdomen. Y voy a bajar. Y voy a subir. Estamos enfriando un poco. Y se acabó la rutina. Ahora les voy a enseñar el resultado. La verdad es que no me he atrevido a hacer esto como antes lo hacía. Pero me siento bastante orgullosa del resultado. Vean nomás. Vean nomás. Yo sé que no tengo los abs que tenía antes. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí va, chicos. Ahí va la panza bajando. Las líneas de los lados marcándose. Y eso me pone muy feliz. Sé que tenemos celulitis. Sé que tenemos rollitos. Pero ahí va trabajándose poco a poco. Y ya con eso me siento bastante bien. Vamos a pasar a la comida número 3, 4. Ya perdí la cuenta, la verdad. Esta es de mis favoritas. Se las voy a compartir porque no soy egoísta. Ya se darán cuenta que no soy egoísta. Me encanta compartir mis recetas. Y esta es una de mis favoritas porque es muy baja en calorías. No me lo creían si les digo. Vamos a agarrar poquito aceite de coco y vamos a poner a freír nuestro pollito bien partido. Lo sazonaremos una vez ya en el sartén. Le pondremos sal con ajo, un poquito de pimienta y vamos a revolver hasta que empiece a dorarse un poquito el pollo. Vamos a saltearlo, a saltearlo, a saltearlo. Recordemos usar un aceite que sea el menos dañino y por eso yo utilizo el de coco. Voy a partir cebolla en cubos, la mitad de una cebolla que equivale como 80 gramos de cebolla. Y voy a agregar también un poquito de chile morrón de dos colores. Y voy a revolver muy bien mi pollito. Estas van a ser mis verduras. Ah, y un poquito de brócoli. Una vez que tengo todas las verduras, voy a agregarle al pollito en el sartén un poco de salsa de ostión. Ojo, siempre vean lo que dice de los ingredientes de la salsa de ostión. Esta salsa de ostión me gustó mucho y aparte es súper baja en calorías. No se imaginan, creo que como por lo que le eché yo son 30 aproximadamente. Entonces está fabuloso porque le da el sazón delicioso de comida china deliciosa y les va a encantar. Voy a agregar la cebolla, voy a revolver, voy a agregar los morrones y voy a revolver. Todo esto se trata de estar revolviendo y agregando. Luego al final metemos el brócoli y lo tapamos. Bueno, revolvemos y lo tapamos un poco para que agarre un poquito más de textura blanda. Pero solo poquito porque me gusta que quede tronador. Y voy a ir por el arroz integral que hicieron en esta olla que hace el arroz sola. Entonces nada más fui y me serví como 130 gramos de arroz integral. Lo que equivale como a 150 calorías. O sea, es muy pocas calorías lo que tiene. Y voy a agregarle mi guisado que también tiene muy pocas calorías. Yo podría decirles que en todo esto que voy a ver en el sartén son aproximadamente como 600 calorías. Así de poquito voy a agregar la mitad al plato. O sea, 300 y al final mi platillo tiene menos de 500 calorías. Y lo mismo cené porque me quedó la mitad del platillo. Y la verdad es que me encantó. Ahorita la veo, pero es que tengo que grabar, pero ahorita... No. I love you. I love you, bro. Ahorita te hablo, ¿ok? Nomás voy a hacer una mascarilla. Vale, pues. Bye. Ay, no dejaste a la mamá. Ponete la mascarilla. ¿Quieres ir a comer? Vamos a comer, pues. Vente. ¿Quién es el perro más bonito de este mundo? Dexter y luego el Charles. Pero aquí está Dexter. Ya le tocaba darle amor a los bebés, a la mamá. Qué guapo te ves. ¿La gente está ansiosa? Ansiosa por verte en los vlogs. ¿Te extrañaron, Dexter? No sé si se extrañaron más a ti o a mí, pero te extrañaron. Estoy ahorita en vlog porque les quería contar unos comentarios que vi. Y justo como les conté, he tenido una semana un poco difícil emocionalmente. Entonces no tenía ganas de grabarlas casi porque la verdad es que estaba un poco deprimida. No les voy a negar que estaba un poco deprimida. Estoy utilizando, si se preguntan qué me estoy poniendo en el pelo, estoy utilizando esta mascarilla para el pelo. Es como, es un enjuague, no. ¿Qué es, eh? Es un acondicionador sin enjuague y me mantiene en color rojo aparte. Entonces la verdad es que sí me funciona. Pero bueno, volviendo al tema que les estaba diciendo. A mí me encanta contestarles preguntas porque siento que también muestro más mi personalidad en estos, en esta serie semanal. Y aparte pues, eh, a ustedes les encanta que les dé mi opinión porque a veces nos sentimos muy frustrados o tenemos muchas dudas. Que ustedes quisieran saber qué les conteste y pues a veces no me alcanza para todo. Pero ahorita les voy a contar, les voy a contestarme las preguntas porque la verdad es que hoy ya me sentí algo mejor. Eh, como para platicar más en la cámara y así. Y este, tengo varias cosas que tocarles de tema. Hoy es viernes, por cierto, hoy es viernes. Ah, y solamente quiero contestar un comentario. Voy a empezar con ese comentario porque me pareció bastante importante. Y es, una persona me puso, una chava me puso, te felicito por tu constancia con los ejercicios. Muy bien. Aunque si quieres rebajar la grasa que acumulaste durante el embarazo, deberías comer un poco menos en las porciones. Lo que estás comiendo es si ya hubieras bajado la grasa y si estuvieras construyendo volumen de masa muscular. Y les voy a contar una cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que necesitan informarse. Algo que yo ya hice porque probablemente esta persona no sepa y si lo sabe se me olvidó. La verdad no sé, no quiero indagar. Pero yo bajé 25 o más de 25 kilos en 6 meses, ¿ok? Si alguien sabe cómo comer para bajar de peso, créanme que soy yo. Entonces, a lo que voy es que, chicos y chicas, mucha gente está muy mal informada y cree que porque veo un plato lleno de proteína y de un montón de verduras, estás comiendo un montón y tienes que hacer una porción pequeña. Hay que saber identificar cuándo comer las porciones pequeñas. Si tú vas a comer una galleta que sabes que no es saludable, te echas una porción pequeña. Si vas a comer una ensalada, no vas a agarrar una porción pequeña de ensalada porque lo que va a pasar es que te va a dar anemia. Hagamos una pequeña pausa y déjenme mostrarles esto. 1,600 calorías del lado izquierdo equivale a lo mismo del lado derecho, pero en diferentes alimentos. Es a lo que me refiero. Vean la gran diferencia y cómo se ven los platos de bastos y de llenos. Aquí está otro ejemplo. Me encanta. Vean nada más. Es un Starbucks, un sándwich de queso y un pan y equivale a todo lo que ven del lado derecho. Y podría ser más si reemplazáramos ciertas cosas como las almendras, etc. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, a mí me encanta seguir esta chica que siempre pone los ejemplos de comidas distintas y les enseñan cómo reducir las calorías. Está súper padre. Es lo que yo hago desde siempre y la verdad es que se los comparto porque a mí también me encanta compartirles a otras personas que hacen lo mismo que yo porque se me hace súper padre. Vean nada más. 200 calorías equivale a todo eso que ven en la foto. Una simple donita sin ni siquiera frosting ni nada equivale a todo ese puñote de zanahorias bebés, a ese montón de manzanas, a ese montón de apios, a ese montón de chilitos, a ese montón de brócoli. Y vean nada más la diferencia. Tenemos que nutrirnos bien de comida saludable. Ahora, mis platillos, algunos de ellos, tengo que enfatizar que casi la mayoría de mis platillos son muy abundantes porque son muy bajos en calorías, porque yo utilizo ingredientes que, aunque vean que es el plato lleno, son muy bajos en calorías. Porque la verdad, la mayoría de las veces están llenos de verdura y la verdura que yo utilizo no son papas, casi no son zanahorias, son verduras muy bajas en calorías, como calapazas, como chayotes, como brócoli, mentones. Entonces, oigan, por favor, impórmense bien. Si tú estás comiendo ya saludable, no hagas porciones pequeñas saludables porque ¿qué va a pasar? Te vas a desnutrir y luego viene la anemia y vienen las enfermedades. No escuchen a personas que no saben, ¿ok? De verdad, si tú crees que yo no sé, no tomes las cosas que yo te estoy diciendo. Pero si tú te informas y escuchas lo que yo te estoy diciendo, sabrás que tengo razón. Hay muchos alimentos que puedes comer en abundancia. De verdad, puedes comerte un plato entero de jícama y no vas a subir de peso. Puedes comerte un plato entero de pepino y no vas a subir de peso porque son verduras bajas en calorías, ¿ok? Iguales con algunas comidas. Por eso mis comidas siempre incluyen calabazas, pimentones, cebolla y entre otras cosas que aportan muy pocas calorías y puedes comer mucho y te llenan mucho. Ahora, lo que sí tengo que decir es que yo trato de comer también mi carbohidrato que es el arroz. Lo como en una porción adecuada. Tampoco me gusta comer cero carbohidratos porque yo sé que voy a sentir mal y porque para empezar estoy amamantando. Y para terminar no está bien porque aparte de amamantar hago ejercicio. Si tú no estás amamantando y haces ejercicio, tienes que comer carbohidratos saludables, obviamente, ¿no? Entonces, no andas recortando tus comidas a porciones microscópicas solamente para bajar de peso más rápido. Entonces, voy a ignorar este comentario nada más de mi punto de vista porque probablemente hay muchas personas que lo piensen, que piensan que tienen que comer muy poquito de las comidas saludables para bajar de peso más rápido. Y la verdad es que lo que va a pasar es que se van a enfermar, ¿ok? Así que cerrado el capítulo ese. Vamos a pasar al siguiente comentario. Alguien me preguntó cómo tener disciplina. Yo ya tengo un video que les voy a etiquetar abajo en la caja de descripción que es cómo empezar de nuevo. Ahí les comento cómo yo obtengo mi disciplina. Para yo tener mi disciplina, tengo que tener una motivación. Si yo no tengo motivación, no voy a tener disciplina. La disciplina que yo tengo para mi carrera musical es mi motivación, que es ser una gran artista, una gran compositora. Y esa es mi disciplina. Todos los días me levanto queriendo ser una gran compositora, la mejor compositora que pueda ser yo en la vida, ¿saben? Entonces, por eso soy tan disciplinada en mi carrera. La disciplina que yo tengo para bajar de peso es el hecho de que ya lo logro una vez. Y me encanta cómo me siento, me encanta cómo me veo, me encanta cómo transmito esa buena vibra cuando estoy en mi mejor forma. Entonces, obviamente, eso es lo que a mí me motiva. La disciplina que yo tengo para comer saludable es que yo sé que mi cuerpo necesita comida saludable, porque si le sigo metiendo comida en chatarra en algún momento de mi vida, va a cobrar factura. Entonces, hay muchas cosas que a mí me motivan para tener disciplina. Entonces, ustedes indaguen en su interior y sepan cuál es su motivación para ustedes ser disciplinados en lo que se propongan. Bueno, una persona me pregunta que sí... Ah, una persona me dice que le gustaría ver las calorías en mis platillos. La verdad es que yo tengo... yo llevo un conteo de las calorías que consumo, pero no me gusta ponerlas en mis platillos. Y ya lo he mencionado muchas veces, chicos, muchas veces, que no lo hago ya. ¿Por qué? Porque se vuelve una obsesión. Bueno, si yo sé que estoy comiendo saludable, con eso me basta. Hago ejercicio, como saludable y estoy contenta con lo que voy progresando, ¿ok? Entonces, no veo necesario estar... perdón, estar contando calorías, porque luego se me va a volver una obsesión. Yo ya pasé por eso, ya sé cómo termina eso de contar calorías. A menos que ustedes entraran a un concurso de fisiculturista, o que estén haciendo una dieta estricta para una operación, o porque tienen que bajar de peso para algún específico. Entonces, yo pondría calorías en mis comidas y contaría hasta el último gramo, para yo saber que estoy bajando con precisión rápidamente. Pero, mientras tanto, la verdad es que me siento mejor sin contar calorías. Se los recomiendo. O sea, yo sé que no me pidieron consejos, pero ese es mi consejo no pedido. No cuenten calorías, solamente cómame y ya, ¿ok? ¿Cuántos kilos has bajado? Desde que tuve lunita, bueno, en mi embarazo subí 21 kilos. Entonces, ahorita llevo más de la mitad bajados. 10 kilos bajados, quizás 11, quizás 12. No estoy segura, no me he pesado desde hace mucho tiempo, pero he visto los resultados, la verdad. Y ahorita les voy a enseñar. Y aquí les mostraré esta foto que me tomé un día antes de que me inducieran el parto, pesando 81 kilos. Y ahora, dos meses después, este es el resultado que llevo en las 5 semanas de transformando mi cuerpo desde cero. Aquí me han preguntado muchos ejercicios que se deben y no se deben hacer en el posparto. La verdad es que yo no tengo diástasis. Y se los digo, honestamente, mi doctor me revisó, me hizo un examen físico en el abdomen con sus manos y me dijo, no, no tienes diástasis. Ahora, yo les voy a decir que yo ya tenía sobrepeso. Y no nada más el embarazo es lo que te causa la diástasis. También te lo causa el sobrepeso. Yo ya tenía mucho sobrepeso y yo empecé a hacer ejercicio sin saber sobre la diástasis y me fue bien, pero fue porque así me fue, tuve suerte. Entonces, yo te recomiendo que si tú acabas de tener un bebé, te hagas un examen físico con un doctor especialista o alguien que sepa. Obviamente un doctor. Y que te diga cómo estás de diástasis. Porque hay mujeres que tienen hasta 11 centímetros, o sea, así tienen de diástasis, ¿saben? Se les abre todo el abdomen hasta 5, 6, 7, 8 centímetros de diástasis. Y ahí es donde sí, debemos tener mucho cuidado para volver a tener el abdomen otra vez alineado. Pero cerrar el abdomen. Pero yo no tengo diástasis. Por eso yo estoy haciendo ejercicios normales, ¿ok? Nada más les quería decir, también trabajo el piso pélvico y he subido algunos ejercicios del piso pélvico. La verdad es que yo trato de seguir haciéndolos. No soy perfecta, obviamente. Los hago como yo puedo, a lo que yo veo, a lo que a mí me explican. Pero si alguien aquí ve mis videos y dicen que no lo estoy haciendo bien, ok, entonces... Yo nada más les comparto lo que yo estoy haciendo y que a mí me funciona. Eso es lo que yo quiero recalcarles a todos. Y creo que a veces no entienden muchas personas que no es que porque yo lo haga, tú tienes que hacerlo. Que no es que porque a mí me funcione, a ti te va a funcionar. Cada cuerpo es diferente. Muchas personas que me siguen me agradecen a diario que lo que yo hago también les funciona a ellos. Pero si a ti en específico sientes que no te está funcionando, entonces ve con un especialista que te diga precisamente cómo hacer las cosas. Aquí me preguntaron que si hago el mismo ejercicio que pongo en la semana durante toda la semana. Y la verdad es que... Sí. Normalmente me enfoco en, por ejemplo, si una semana decido hacer abdomen, trato de hacer de tres a cuatro veces abdomen a la semana. Y la siguiente semana trato de trabajar los glúteos. Yo sé que no se debe de trabajar así. Yo sé que mucha gente hace un día esto, un día lo otro, un día lo otro, un día lo otro. Yo ya lo hice así, pero ahorita que estoy bajando de peso, me siento mucho mejor trabajando así diferente. ¿Por qué? Ahí les va. Cuando yo trabajo pierna y luego al día siguiente me toca abdomen, el abdomen ya no lo hago bien. ¿Por qué? Porque las piernas las traigo adoloridas y para hacer abdomen necesito las piernas. Entonces ya no me funciona. Lo que yo hago es turnarme por semanas o al menos durante tres días seguidos esperar a cambiar de ejercicio. Entonces, sí, cuando yo les subo un video a la semana es porque esa semana trabajé esa parte del cuerpo. Pero pues bueno, ya, eso era todo. ¿Hasta cuánto tiempo puedo hacer ejercicio después de una cesárea? La verdad es que yo no sé, por eso cuando tienen procedimientos específicos tienen que ir con un doctor y que les informen. Yo no soy doctora, yo no soy... O sea, yo nada más comparto lo que a mí me está funcionando. Yo no tuve cesárea, así que yo no podía decirles qué onda, pero sé. Tengo un entendido y no estoy segura, no me crean, la verdad. Pero tengo entendido que para una cesárea tienes que esperar al menos seis meses para volver a incorporar los ejercicios a tu vida, si no me equivoco. Pero pues hay que hablarlo con un especialista. Las estrías me dicen. Este tema lo he tocado tantas veces. ¿Por qué siguen estresados por las estrías? Bueno, ¿saben qué? No importa. Cada quien tiene sus inseguridades y eso lo tengo muy en claro. Yo tengo las mías. Pero definitivamente una de mis inseguridades no son las estrías. A mí me encantan mis estrías. O sea, las leo y se me hacen hasta exóticas, la verdad. Se me hacen exóticas, no me importa en absoluto. Incluso se las voy a enseñar. Aquí están. La verdad es que a mí no me molestan para nada mis estrías. Se me hacen un bonito accesorio. Pero bueno, ya este, hoy es viernes. Ya les contesté muchas preguntitas. He comido muy bien del miércoles, jueves y hoy. El fin de semana, o sea, mañana y pasado también voy a comer bien. La verdad no se me antoja salir a comer a la gallina, eso. Y he tenido unos días un poco pesados, eso sí. Pero ahí va, ahí va fluyendo todo. Ya estoy de nuevo en México. Me siento que apenas me estoy reincorporando a mi vieja rutina. Pero ahora nueva con mi bebé. Y este, pues nada. Todo es parte del proceso para crecer, para prosperar. Algunas veces uno tiene que hacer sacrificios para lograr prosperar y para lograr obtener lo que quiere. Y la verdad es que estuve muchos meses sin hacer nada en mi carrera. O sea, terminé mi gira embarazada de cinco meses y luego saqué mi libro. Pero después de eso estuve como varios meses off. Y la verdad es que para yo estar bien también emocionalmente y en paz conmigo misma, también tengo que estar bien en mi vida profesional. Entonces, esa es la razón de que estoy en México. Obviamente seguimos persiguiendo la meta sin perder de vista el objetivo. Y vienen muchas cosas padres para mi carrera. Estamos planeando muchas cosas muy buenas, muy buenas que me emocionan para el año que entra. Y obviamente también para diciembre algunas fechas de conciertos que la verdad me emociona muchísimo volver a los escenarios. Y pues nada, eso es algo que les quería decir. Ya me voy a dormir, espero mañana poder levantarme temprano. He dicho eso desde el miércoles, pero algo no me deja, no me deja, no me deja. Pero bueno, ya. Ahora sí, mañana. Hoy me voy a dormir a las 10 más tardar. Y mañana me levanto temprano con toda la actitud. Pues ya, nada más les quería decir eso. Bye. Ahora sí les voy a enseñar cómo preparo mi avena deliciosa. Vamos a agarrar media taza de agua natural. Vamos a agregarle 40 gramos de avena, lo que equivale a media taza de avena. Estoy utilizando avenas Quaker de las instantáneas de grano entero. Agregaré una pizca de sal y miel al gusto. Yo aproximadamente le pongo media cucharadita. Bueno, una cucharadita más o menos. Y también voy a agregarle canela de una vez para que sepa aún más rica. Lo que yo hago es hacerla con agua. Y al final le agrego un chorrito de leche de almendras para que sepa un poco cremosita. La pongo en mi platito. Y lo que voy a hacer es empezar a decorarla para que se me antoje muchísimo. Me encanta dejarla súper bonita como de revista. Y ya van a ver cómo. Voy a agregar aproximadamente 100 gramos de fresas. Y voy a agregar también 60 gramos de salsa moras. Agregaré 15 gramos de crema de almendras, que equivale como a 97 calorías. Y ese es el resultado final. Al final le puse un poquito de chía para que se vea más cute. Y así es como se ve. La verdad es que me encanta desayunar esto. Es súper fit. Es muy ligero. Te llena bastante. Además, la avena es tu mejor amiga cuando estás haciendo dieta. Por último pasaremos a la comida cena. No sé cuántas comidas les he hecho en este capítulo. Pero bueno, vamos a llenar nuestras pechuguitas de pollo que vamos a poner en el frayer. Untamos un poquito de aceite de coco. Y le ponemos este sazonador que me encanta. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Pero acuérdense que nuestros sazonadores son los aliados de la dieta. Vamos a partir unas 4 rodajas de tomate y la partiremos en cubitos. Agarraremos también una pequeña parte de cebolla y la partimos en cubitos. También vamos a partir cilantro al gusto. Y vamos a revolver todo esto en un recipiente. Ojo, esta salsa pico de gallo la vamos a agregar a nuestro arroz integral. Pero para esto vamos a agregarle sal con ajo y un poquito de limón. Bueno, yo le puse mucho limón. Pero créanme, el arroz con limón sabe delicioso. Aquí estoy poniéndole sal con ajo. Revolvemos todo excelentemente bien. Agregamos un poco de arroz integral. No tanto, yo agregué 100 gramos. Y voy a partir mi pechuga de pollo que lo metí en el air frayer por 15 minutos a 350 grados. Vamos a agregar la salsita en el arroz. Y vamos a revolver todo perfectamente bien. Una vez que esté listo, montamos nuestra pechuguita que está deliciosa. De verdad queda jugosísima en el air frayer. Se los recomiendo. Agregamos salsa teriyaki. Solamente agregué una cucharada y media. Lo que equivale aproximadamente a 36 calorías. Voy a pesarlo aquí porque no voy a pasarme del porcentaje que te recomiendan. Y justamente por porción son 36 calorías. Así que yo le puse 36 calorías. Al final le agregué medio aguacate. Y así fue como terminó el resultado. La verdad es que está delicioso para comida o cena. Depende de lo que ustedes gusten. Está perfecto para irnos a la cama y dormir con una gran sonrisa sin hambre. Por último de cena, hice una cena snack que podría funcionar para ambas cosas. Utilicé 3 tostaditas de arroz inflado integral con 2 fresas y un poquito de plátano. Le embarré un poquito de crema de almendras. Y ¡tara! Tienen la cena deliciosa, dulce y perfecta. Y por supuesto saludable. Si les gustó, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima semana.